...de buscar la manera de participar ante un proceso electoral que se va a vivir en este 2021. Dicen muchos, el más competido, el más concurrido, el más peleado, el más difícil, el más complicado. ¿Cómo un ciudadano como tú, como un ciudadano como cualquiera de nosotros, de repente, si sabes qué, voy a ir y además por la vía independiente, mi querido Gaspar Trueba? Bueno, fíjate, Aurelio, que yo siempre he dicho que la grandeza de Colón es la calidad y la calidad de su vida. Entonces, en base a esto hemos estado recorriendo las calles, escuchando las inquietudes, pero lo más importante, ha habido una respuesta muy positiva, que son los ciudadanos que nos han pedido que podamos participar y por eso estamos en este trayecto. Ahora, cuando uno se mete a participar, creo que tiene un poquito de eco tu teléfono, no sé si tengas ahí algún monitor, algún aparato radiofónico, mi querido Gaspar Trueba, uno se mete a una cosa como esta, a una situación de esa naturaleza, no es cosa sencilla, no es, como diría mi abuelita Pava, no son enchiladas, mi querido Gaspar Trueba. No, fíjate que en efecto no son enchiladas, no es un tema nada sencillo, mucho menos ahorita con el tema de la pandemia, ¿verdad? Es complicado salir a las calles y sobre todo generar ese acercamiento con las personas que hoy en día nos solicita el INE, pero nosotros lo hemos venido haciendo de una manera muy respetuosa y sobre todo cumpliendo con el tema de la normatividad de salud, teniendo todas las medidas que requiere la ley para poder acercarnos a los ciudadanos y sobre todo generar esa confianza en cada uno de ellos. Claro, que es un tema obviamente que tienen que revisar, que tienen que atender las autoridades correspondientes. Estás recorriendo las comunidades allá en el municipio de Colón, ¿cuándo vas a tener que entregar ya las firmas de apoyo correspondiente para que esta situación también se pueda resolver, se pueda atender y pueda ser considerado como candidato, mi querido Gaspar Trueba? Fíjate que te comparto que las firmas o el respaldo ciudadano, como se le denomina, tiene que entregar el 12 de febrero. Pero nosotros hemos hecho algunos recorridos donde la simpatía ha sido tan positiva que en los primeros tres días conseguimos ya los respaldos necesarios por los que solicita el IEQ que ya están validados. En este sentido, te comparto que la idea esencial de esto es promover al municipio de Colón las riquezas que tiene, desde lo turístico, desde lo empresarial, industrial, desde el gran desarrollo que tiene, sus artesanos, la gastronomía, pues que la gente se pueda enamorar del municipio de Colón. Sin duda alguna. Oye, me preguntan algunos amigos también de la audiencia de Radar News. Tú fuiste parte de la administración municipal de Alejandro Ochoa Valencia. ¿Es cierto o no es cierto que eras el encargado incluso del área de turismo? Me preguntan. ¿Cierto o no es cierto, mi querido Gaspar Trueba? Después de que me separo de la Delegación Federal del Trabajo, me dan la oportunidad de ser secretario de Desarrollo Sustentable. Me invitan aquí a ser secretario de Desarrollo Sustentable, por eso dejo yo la delegación. Y me separé al año de que yo estuve aquí porque no coincidí con quien entonces estaba al frente de la administración municipal. Y una vez que no coincido con él, pues me dedico yo a recorrer las comunidades y he estado visitando a los amigos. Pero sí, en efecto, yo era secretario de Desarrollo Sustentable. Y en tema turístico sí hicimos... De hecho, fuimos los creadores del primer concurso nacional del tarapte. También hicimos el primer festival del vino con... Sí, sí. Aquí me dedico yo a ser productor agropecuario y en el tema del agroturismo también, fíjate. Bueno. Con esa oportunidad de darle más servicios aquí al municipio. Al municipio de Colón, al municipio de Colón. Un municipio que a pesar de los pesares, también es un municipio de grandes contrastes, tiene un gran desarrollo, sobre todo en los últimos años en la zona industrial. Hay hasta una universidad allá en aquella demarcación, pero también de niveles de pobreza muy, muy fuertes, muy deplorables, mi querido Gaspar Trueba. Fíjate que tenemos tres universidades acá en el municipio de Colón. Una es la Universidad de Arcángel, la otra es la UNAC, que es la Aeroespacial, ¿verdad? Que está dentro del municipio de Colón. Y también tenemos la Universidad Seicor, que es especializada para todo el tema del agropecuario. Se podría decir que es agrocultura protegida, principalmente. Sí. ¿Es una universidad extranjera? ¿Mandé? ¿Es una universidad extranjera? ¿No sabes? No, no, no. Es local. Es local. Bueno, pues, Gaspar, te mando un abrazo. ¿Cuántas firmas son las que tú necesitas allá en el municipio de Colón, finalmente? Son 913 las que solicita el INE. Y bendito Dios, con la simpatía de la ciudadanía y con la ayuda de ellos, pues ya la hemos rebasado en los primeros tres días. Sí, eso me cuentan y por eso también quise hablar contigo, porque tú ya tienes las firmas listas allá para tener el registro, para que seas considerado como candidato a la presidencia municipal de Colón, mi querido Gaspar Trueba. Gracias, gracias. Es una gran tradición cultural e histórica para los queretanos. Gracias, doctor. Le mando un abrazo y un saludo al doctor Andrés Garrido del Toral. Las 7 con 54 de la mañana. Hacemos una pausa. Regresamos enseguida con más Enradar News. Primera, primera emisión. Pausa y volvemos. Su opinión siempre es la más importante. Porque siempre estamos cerca de ti. Querétaro 24-7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el fancy o sí. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del Centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixto Coworking Querétaro. 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito. En el Marqués, estamos contigo. Aprovecha el 100% de descuento en multas y recargos de tu predial. Paga en línea o acude a las cajas recaudadoras con todas las medidas sanitarias hasta el 15 de diciembre. Presidencia Municipal de El Marqués. Hechos que transforman. Todos somos uno. Un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno. Un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa. Sin censura. De frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información. 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71 The Wizz. La entrevista Radar News. Bueno, gracias la 7 de la mañana con 57 minutos. Muy amable. Saludos, muchas gracias a Lucerito Santana que también nos hace favor de sintonizarnos como todos los días. Gracias también. Le mando saludos a Alejandro Guillén. Muy amable. Saludos en esta mañana. Saludos, ya decía hasta a don Pedro Alberto Rodríguez. Muy amable. A mi querido amigo y colega periodista Andrés González Arias. También al abogado Gustavo Buenrostro. A Marta Olvera que también ya saludé. Futura abogada. Muchas gracias. Que tengan buen día. Y aquí estamos a la orden a don Víctor Landgrave que también ayer nos hizo favor de hacernos comentarios importantes e interesantes. Muchas gracias. Alejandro Altamirano también. Muchas gracias a Luis Armenta Bucio también. Mis amigos de la Universidad de Londres también, como siempre, muchísimas gracias. Son las 7.58 de la mañana. En la línea telefónica está el doctor Jorge Molina. Él es experto en materia internacional. En este análisis internacional que debemos hacer después de lo que conocimos, vimos, observamos justamente en la toma de protesta del presidente número 46 de los Estados Unidos, Joe Biden, y que obviamente representa y significa, no sé si un reto, y le voy a preguntar eso al doctor, no sé si un reto, una alternativa, una opción, van a mejorar las relaciones entre México y Estados Unidos, van a cambiar de qué manera, hasta dónde y cuándo, y pues qué balance habrá que hacer, cuál es el análisis que debemos hacer de la llegada de Joe Biden, presidente demócrata, por cierto, al gobierno norteamericano, de lo que tiene que ver justamente con esta relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el Medio Oriente, donde también se juegan relaciones muy, muy, pero muy importantes. Doctor Jorge Molina, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días y feliz año, porque no habíamos tenido la oportunidad de platicar antes de este 2021. Así es, así es, mi querido Jorge, y te agradezco mucho, además, que nos tomes la llamada, y preguntar, ¿cómo debemos leer y qué podemos pensar o imaginar o considerar a propósito de la llegada de Joe Biden al gobierno norteamericano en esta relación entre México y nuestro vecino país del norte, mi querido doctor Jorge Molina? Va a ser un cambio fuerte, va a ser un cambio profundo, porque hay varias cosas que hay que considerar, ¿no? O sea, primero que nada, las prioridades del presidente Biden están muy claras, que es la reactivación de la economía a través del control de la pandemia del COVID-19. Entonces, en ese sentido, el trabajo del presidente Biden va a estar enfocado precisamente a tratar de enderezar lo que Trump dejó literalmente patas para arriba, y pues obviamente con eso, de manera de que la economía pueda caminar mejor. Para eso, anunció un programa de 1.9 billones, o sea, millones de millones de dólares la semana pasada, con la intensidad que incluye, por ejemplo, el aumento del salario mínimo, el poder otorgar a la mayoría de los ciudadanos un cheque por 1.400 dólares, el poder otorgar también apoyos para el pago de las hipotecas y para el pago de los préstamos a los estudiantes. Entonces, es en ese sentido un programa muy dedicado hacia lo que es la economía interior. Sí, 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 sí. Pero eso no quita de que en la relación bilateral, yo lo que veo es que va a haber tres grandes temas, ¿no? Sí. Lo político, lo económico y la migración. Sí, 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 sin duda, sin duda, sin duda. Y le agregaría, si no tienes inconveniente, el tema sanitario, ¿no? El tema del COVID-19 que se vuelve también un tema muy preocupante para los gobiernos, y además de manera internacional, mi querido. Totalmente, sí, porque en la parte política obviamente va a tener que ver mucho lo que es esta relación de López Obrador con el presidente Biden. Y ahí sí, digo, hay que ver que Biden es un político profesional, es un político que literalmente toda su vida ha estado en la política, ha estado en cargos de elección popular. Entonces, realmente es una persona que ya está, digamos, muy... que sabe su trabajo. Sí, claro. En la parte... Ahora, probablemente en la parte económica, Estados Unidos, o en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el Tratado Libre de Comercio, Biden nominó a Catherine Tai como encargada ahora de la Oficina del Representante Comercial, que es el encargado de todo lo que tiene que ver con tratados internacionales. Sí. Ella es una persona que se le considera una experta en temas comerciales, no es tan agresiva ni tan proteccionista como lo fue su predecesor, Robert Lighthizer, pero es una persona que obviamente conoce su tema y con todas las diferentes cláusulas para que se cumpla debidamente el PEMEC, realmente México va a tener que poner más atención a ese tema. Y finalmente en lo que tiene que ver con la migración, pues obviamente ahí ese es un tema que les interesa a los dos países. Sí, claro. Obviamente que está el tema de qué va a pasar con los 23 mil miembros de la Guardia Nacional que están en la frontera. El día de ayer, entre las órdenes ejecutivas que firmó el presidente Biden, precisamente ya se empieza a atacar lo que es este problema, pero pues definitivamente para poder generar una política migratoria, eso definitivamente va a tener que pasar por el Congreso, porque las órdenes ejecutivas le sirven al presidente de Estados Unidos para cambiar algún tipo relacionado con la implementación de una ley. Sí, claro. Pero no le permite ni crear ni derogar alguna ley que ya esté en ese momento en vigor. Por ejemplo, ayer una de las órdenes ejecutivas que se firmó fue con la que tiene que ver con el detener la construcción del muro fronterizo. Y si tú lees el texto, lo que dice ahí es que la manera en como Trump pudo obtener dinero, tener fondos para crear este muro, fue invocando una ley que dice que si hay una emergencia nacional, entonces se puede redirigir fondos y que se puede redirigir a aquellas áreas que se consideran necesarias para atender la emergencia. Y lo que dice esta orden ejecutiva es de que esa emergencia que Trump había citado ha terminado, por lo tanto, que ya no es necesario el seguir financiando este muro. Entonces, a lo que voy es, realmente una reforma migratoria tiene que pasar por el Congreso. Vamos a decir, la buena noticia es de que por primera vez en mucho tiempo los demócratas tienen control de las dos cámaras que tienen que votar en cualquier ley. La mala es que no hay, digamos, en que es un tema tan controversial que tiene que ser un tema en donde haya realmente un consenso bipartidista y no solamente tratar de pasarlo en base a la mayoría demócrata. Con un mayoriteo, como de repente estamos acostumbrados a conocerlo y a verlo de esa manera. Pero tratas temas importantes, mi querido doctor Jorge Molina, especialista en relaciones internacionales. Y tú bien refieres en primer lugar, primero en este decreto de los 17 que firmó el día de ayer el presidente Joe Biden, detener el tema del muro, de los muros que hicieron famoso, por lo menos, y que generaron también una expectativa con el expresidente ahora Donald Trump. Reforzar el DACA, que también ya lo referíamos nosotros hace un momento, incluso buscando la posibilidad de lograr la ciudadanía de los Dreamers allá en los Estados Unidos. Luego, revocar la exclusión a los no ciudadanos del censo, que también lo había mantenido de manera intransigente el expresidente Donald Trump, y de esa forma bloquear la deportación. Así es el comentario de los 23 mil elementos de la Guardia Nacional, a los que se refirió, por cierto, también Donald Trump cuando decía nosotros tenemos ahí a 20... Él dijo 27 mil, por cierto, 27 mil soldados de la Guardia Nacional que nos están ayudando para que no lleguen en estas caravanas, que por cierto van subiendo por nuestro país, o quieren llegar a nuestro país para llegar hasta los Estados Unidos. ¿Cómo van a tener que resolver este tipo de problemáticas reales entre Sudamérica, México y los Estados Unidos, mi querido Jorge Molina? Aquí es indispensable, literalmente, que se pongan a platicar cara a cara los diferentes líderes. Esto es algo que, si tú recordarás, la única ocasión en que realmente López Obrador habló cara a cara con Trump fue en julio del año pasado cuando fue a la Casa Blanca. Así es. En los dos años, y realmente aquí lo que importa es el que se tiene que poner a trabajar la gente. Ahora, aquí hay una cosa que también es muy importante, creo yo. Sí. El gabinete del presidente Biden está compuesto por gente que no es novata. O sea, no es como, por ejemplo, el gabinete de Donald Trump, que eran gente, muchos de ellos, que no tenían ninguna experiencia en el gobierno. Bueno, toda la gente del gabinete del presidente Biden ya tienen experiencia. Unos a nivel federal, unos a nivel estatal, pero todos ya tienen experiencia. Entonces, en ese sentido, lo que tú puedes adelantar es que en un momento dado la relación se vuelve mucho más fluida, mucho más compleja, porque entonces ya no todo va a depender, por como era antes, de lo que dijera Trump o a través de lo que se pudiera negociar con Jared Kushner. Sí, claro. Ahora cada uno de los diferentes secretarios, no solamente en México, sino de los diferentes países, van a tener que desarrollar una agenda mucho más activa y tener mucho más contacto con sus contrapartes, porque cada uno de ellos lleva ya una agenda y está para trabajar en ella. Sí, 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 que tocas un tema también importante, porque son expertos. El mismo Joe Biden decía, son gente que conoce, que sabe, son expertos cada uno en su área. Así que ahí está el gabinete, por cierto, de lo que señalaban en lo que hoy, por ejemplo, tiene que ver con Anthony Blinken, que es el secretario de Estado. Un hombre también de una gran experiencia política a nivel internacional y que sin duda alguna va a poder coadyuvar. Pero quiero aprovechar también tus conocimientos y tu experiencia y tu opinión, mi querido Jorge Molina. Hablar de Kamala Harris, obviamente es un tema importante. Se convirtió en la primera mujer vicepresidenta en los Estados Unidos, con una gran simpatía, con una gran ascendencia incluso entre el gabinete, y también con el presidente Joe Biden, y también incluso con la opinión pública allá en los Estados Unidos. Es una mujer, como dicen, de muchos pantalones. Ella era senadora por el Estado de California, el Estado más grande y más poderoso económicamente, hablando de toda la Unión Americana, y siempre conocida por su retórica, porque además de haber sido la senadora por el Estado, anteriormente había sido la fiscal estatal. Entonces, es una persona que se le conoce, que tiene, pues ahora sí, una personalidad muy fuerte, pero además que es una persona que es capaz de generar negociaciones, de generar acuerdos con el otro partido. Además de que intelectualmente y profesionalmente es una mujer que realmente no, pues ahora sí que no, nunca se ha metido en problemas, nunca ha generado realmente escándalos, entonces eso le va a dar moralmente e intelectualmente mucha fuerza en lo que haga. Obviamente lo que se ve, y hay que decirlo, es que se considera que por la edad del presidente Biden, estos cuatro años serán un periodo de transición, en donde ella se espera además que sea quien concurse como la candidata del Partido Demócrata para dentro de cuatro años. A la presidencia. Y aquí nada más un detalle. Sí, sí, por favor. Cuando precisamente se habla de qué puede pasar en cuatro años, es cierto de que Donald Trump pudiera volver a concursar. Por eso es que el juicio político, el famoso impeachment, se vuelve tan importante, porque si en un momento dado lo llegaran a declarar culpable, él no podría concursar. Obviamente esto le haría, digamos, la vida más sencilla, tanto a los demócratas como a muchos republicanos, porque hay que ver que 74 millones de personas votaron por Trump, 81 por Biden, pero también hay mucha gente dentro del Partido Republicano que no está de acuerdo con lo que pasó el 6 de enero en el Capitolio. Entonces, el que saliera un veredicto en contra de Trump en este juicio político, a mucha gente, digamos, que le ayudaría para lo que sería lo que viene para adelante. Aquí lo que va a ser la pregunta clave es cuándo presentar o cuándo iniciar este juicio dentro de los próximos cuatro meses, porque obviamente es un tema que tiene que discutir a fondo el Senado. La Cámara de Representantes ya aprobó el texto. Ahora le toca al Senado el discutirlo. Pero obviamente, que al momento de discutirlo, quitas el tiempo para la consideración, tanto de la aprobación de los miembros del gabinete del presidente Biden, que ya empezó desde el martes de esta semana, como con la aprobación de las principales propuestas de ley que trae el nuevo gobierno. Bueno, pues te agradezco mucho, mi querido doctor Jorge Molina, experto, además especialista en relaciones internacionales, con estos comentarios y consideraciones que también, me parece, nos dan oportunidad de tener una mejor opinión a propósito de lo que puede significar este nuevo gobierno de los Estados Unidos. Ahí con el presidente 46, decíamos nosotros, Joe Biden, y que significa también una nueva etapa en las relaciones entre México y los Estados Unidos. Mi querido Jorge Molina, doctor Jorge Molina, te lo agradezco mucho, te aprecio mucho el tiempo, y aquí estamos a la orden también, como siempre. A tus órdenes. Como siempre, muchas gracias. Es académico, es además investigador, el doctor Jorge Molina, justamente lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Vamos a salir a la pausa con parte del discurso de Kamala Harris, que me parece también es importante, a propósito de lo que ya decía también el doctor Jorge Molina, del gabinete, de Joe Biden, expertos, especialistas, el general Lloyd Austin es el primer hombre, pues de origen también negro, que se ocupará de la Secretaría de la Defensa, Alejandro Mallorca, es el secretario de Seguridad Nacional, un hombre también con una gran experiencia, Linda Thomas Greenfield, embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Abril Haynes, es directora de Inteligencia Nacional, también una mujer con una gran, gran inteligencia, Janet Yellen, secretaria de Estado, y Gina Raimondo, secretaria de Comercio, a la que también se refería Jorge Molina, Merrick Garland, el fiscal general, también un hombre de fuerte ascendencia, demócrata, por cierto, y que también se ha consolidado como uno de los hombres más estrictos en materia de la Administración y Procuración de Justicia, y Javier Becerra, un hombre también de ascendencia latina, por cierto, cubana, secretario de Salud, y Pete Buttigieg, que es el secretario de Transportes del gabinete del presidente Joe Biden, que presentaba justamente el día de ayer. Pero escuchemos, parte nada más del discurso, vamos ahí a la pausa de Kamala Harris, esta primera mujer vicepresidenta, no hay que perderle la pista, porque esta mujer se pudiera convertir, y mire que lo digo yo ahorita, en la primera mujer presidenta de los Estados Unidos dentro de cuatro años. Vamos a escucharla, adelante, por favor. Levante la mano derecha y repita después de mí. Yo, Kamala David Harris, juro solemnemente, yo, Kamala D. Harris, juro solemnemente que apoyaré y defenderé la Constitución de Estados Unidos, que apoyaré y defenderé la Constitución de Estados Unidos, contra todos los enemigos extranjeros y nacionales, contra todos los enemigos extranjeros y nacionales, que otorgaré verdadera fe y lealtad a la misma, que otorgaré verdadera fe y lealtad a la misma, que tomo esta obligación libremente, que tomo esta obligación libremente, sin ninguna reserva mental o propósito de evasión, sin ninguna reserva mental o propósito de evasión, y que bien y fielmente cumpliré, y que bien y fielmente cumpliré los deberes de este puesto en el que estoy por entrar, los deberes de este puesto en el que estoy por entrar, y que Dios me ayude, y que Dios me ayude. Bueno, es Kamala Harris, la primera mujer vicepresidenta, dijo, estoy aquí en representación y en nombre de todas las mujeres que han estado antes que yo buscando este mismo espacio y este mismo lugar, y gracias a todo lo que hicieron todas esas mujeres que hoy son parte de la historia de los Estados Unidos. Hacemos una pausa, son las 8 con 16, su opinión siempre la más importante, vamos a la pausa, el vocero COVID organizacional, Rafael López González, también con las consideraciones hoy en un tema importante, porque hubo 612 contagios o casos positivos en las últimas 24 horas, imagínese usted, además, 320 mujeres, 292 hombres, y alcanzamos la cifra fatídica de 2.590 defunciones en el estado de Querétaro. Hacemos la pausa, volvemos enseguida con más. Querétaro 24 7 Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24 diagonal 7. Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés o sí. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixtco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixtco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. ¡Camino rumbo al éxito! En el Marqués, estamos contigo. Aprovecha el 100% de descuento en multas y recargos de tu predial. Paga en línea o acude a las cajas recaudadoras con todas las medidas sanitarias hasta el 15 de diciembre. Presidencia Municipal de El Marqués. Hechos que transforman. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos, somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa, Querétaro, comprometidos con la información. Hey, también estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro24-7, en Twitter como arrobaquerétaro24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. Querétaro24-7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro24-7. Querétaro24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés o sí. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. Ven, te esperamos en el Colegio Plenus. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A cinco minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. En el Marqués brindamos internet público y gratuito en más de 40 localidades de nuestro municipio. Así conectamos a nuestras familias y acercamos la tecnología a nuestras comunidades en parques, plazas y jardines. Presidencia Municipal de El Marqués. Hechos que transforman. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Todos somos uno. Un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos, somos uno. Un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa, Querétaro, comprometidos con la información. Hey, también estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7. Querétaro 24 7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24 7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24 diagonal 7. Querétaro 24 7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés o sí. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Co-Working Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Co-Working Querétaro. Camino rumbo al éxito. En el Marqués, estamos contigo. Aprovecha el 100% de descuento en multas y recargos de tu predial. Paga en línea o acude a las cajas recaudadoras con todas las medidas sanitarias. Hasta el 15 de diciembre. Presidencia Municipal de El Marqués. Hechos que transforman. Todos somos uno. Un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno. Un solo México. Radio y Televisión Mexicana. En el laboratorio estatal se han procesado un total de 36,664 pruebas aplicadas a personas asintomáticas, resultando 28,229 negativas y 8,435 personas positivas al virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19. Escuchaste bien. Más de 8,000 personas asintomáticas detectadas y aisladas oportunamente en nuestro estado hasta ahora, lo que ha contribuido de manera sustancial a frenar la cadena de contagio. En esta lógica, el uso correcto del cubrebocas adquiere aún más relevancia. Recuerda que puedes ser portador del virus sin saberlo. O bien, tener contacto con un transmisor asintomático. Usar cubrebocas es un acto de responsabilidad social. Al usarlo, envías un mensaje de respeto por la vida de los demás, al mismo tiempo que proteges la tuya. No obstante, recuerda que el solo uso del cubrebocas no es suficiente para evitar el contagio. Lava frecuentemente tus manos. Mantén tu sana distancia. Elige y adapta espacios con buena ventilación y evita salidas innecesarias. Realizar tus actividades de manera segura es lo que te permitirá adaptarte al tiempo que nos toca vivir. No bajes la guardia, vive sin contagiarte. Mañana termina el periodo de influencia del 31 de diciembre y solamente quedará activo el 6 de enero. Si se mantiene el comportamiento, habrá que endurecer medidas, así lo han señalado, medidas, obviamente, ante la necesidad de reducir todo a costa de la hospitalización. En cuatro días restamos 323 activos contra 115 defunciones, incluyendo 30 defunciones para el día de hoy, que ya también refería la doctora Martina Pérez Rendón. Es decir, un tercio de la baja corresponde a personas que murieron, las dos terceras partes restantes a personas que se curaron. Sin embargo, hoy tuvimos un nuevo pico histórico de 612 nuevos casos registrados o de contagios que, como ya bien sabemos, veremos reflejados en un incremento en la hospitalización, en los niveles de hospitalización, en la saturación hospitalaria durante los siguientes cuatro días en promedio semanal de la hospitalización, apenas tuvo 0.3 puntos menos y 1.6 con relación al día de ayer. Así que hay que tener cuidado, tomar en cuenta las consideraciones que nos han dado a conocer también las mismas autoridades. Las personas que tuvieron COVID-19 pueden volver a contagiarse y volver a contagiar, y esto es muy, muy importante, volver a contagiar a los demás. Y por eso, retomar el entrenamiento social no es opcional. Hay que rediseñar de manera permanente, también lo decía Rafael López González, en nuestras rutinas, nuestros espacios, en nuestro entorno cotidiano, nuestras actividades y con ello, pues también darle sentido a nuestra vida, pero siguiendo las recomendaciones que ya han señalado las autoridades de la Secretaría de Salud a través del Comité Técnico, por cierto, que es quienes emiten o quienes son quienes emiten estas recomendaciones o consideraciones para nosotros los ciudadanos. Gracias, son las ocho de la mañana con veintinueve minutos. Bueno, ayer estuvimos en golpe de mesa, en esta segunda temporada, que arrancamos junto con mi compañero y amigo, colega periodista Andrés Esteves Nieto, estuvo como invitado el senador Mauricio Curi González, y refería, refería precisamente sobre esta situación en lo que tiene que ver con la vacunación que va lenta en nuestro país, ha sido un comparativo, ha sido un comparativo también de lo que obviamente significa esta cuestión, y en la réplica, en la recontestación, Mauricio Curi González también señalaba que, pues lamentablemente han insistido para que las autoridades de la Secretaría de Salud a nivel federal, el mismo Hugo López-Gatell, de quien habló muy mal, como lo ha hecho, por cierto, considerando que este señor, y dijo incluso, no solamente debió haber ya renunciado, sino que debería estar en la cárcel, así lo dijo Curi González en el programa de golpe de mesa, pues refirió a la lentitud con la que va la vacuna en nuestro país, así lo dijo en golpe de mesa ayer en Televisa, Querétaro, y radar ciento siete punto cinco de la frecuencia modulada. Lo que dice que la estrategia de vacunación va muy lenta, y ahora con este mensaje que dio este fin de semana, donde primero iban a dejar que se mandaran las vacunas a otros países, lo cual se me hace ilógico, pues va a retrasar más todo, y va a retrasar pues todo, va a retrasar la recuperación económica, va a haber más muertos, y vamos a tratar más tiempo en tener una inmunidad de grupo. ¿Tú estás de acuerdo en que se fueran las vacunas a los países? Por supuesto que no, 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 oye, si es por pobres, aquí tenemos un chorro, ese sí es, no, pero ya hay que ver primero por los mexicanos, si ya pagamos mis vacunas, échamelas, hay que ver primero por los mexicanos, oye, no han apoyado nada al aparato productivo y necesitamos recuperar, cuando antes ya reaccionar ya la economía, reactivarla, entonces, por supuesto que no. Fuerte, ¿no? Fuerte ahí, Mauricio Curi, el senador de la República, que por cierto también señalaba que el próximo 2 de febrero va a dejar ya el Senado de la República para dedicarse también a sus actividades políticas, y luego también refería que esta ha sido una de las experiencias más importantes que le ha concedido la vida, que él siempre había dicho que la política, pues es cosa así, cosa compleja, ¿no? Cosa difícil, y que en su visión también como empresario reiteró la necesidad de involucrarse para lograr una transformación que hoy por hoy también requiere Querétaro. Habló de varios temas, habló de los ataques, habló también de la necesidad de las comparaciones entre los diferentes equipos de fútbol, pero me llamó la atención el tema de la desaparición de los organismos, de los organismos, pues que obviamente son organismos alternativos y que sirven para transparentar la realidad que hoy por hoy se vive en nuestro país. Mauricio Curi también habló sobre lo que estarían generando justamente la desaparición de estos órganos autónomos, como el INAE, como el Instituto Nacional Electoral, el mismo IFETEL, entre otros, que según la visión del presidente, podrían incorporarse a otras secretarías de Estado y no duplicar el gasto presupuestal. Así contestó Mauricio Curi González, el senador de la República. ¿Pero tú te acuerdas de las toallas de Fox? Sí, claro. ¿Tú te acuerdas de la Casa Blanca? Sí. ¿Tú te acuerdas de lo que ha pasado en este gobierno, Morena, que ha habido muchas cosas, por ejemplo, el tema de que nos cobraron carísimo los chorizos y las cosas? Sí, sí, también supe, la estafa maestra. La estafa maestra. Todo eso salió a la luz gracias al INAE. Y como a este gobierno le molesta, no le gusta que lo cuestiones, pues quiere mejor acallar a los órganos autónomos y volverlos parte del gobierno. ¿Qué cuántos años no nos costó a quitar eso? Sería un retroceso, sería inclusive algo que estaría destruyendo el T-MEC. Uno de los acuerdos del T-MEC son estos órganos autónomos, y yo esperaría que el bloque de contención en el Senado de la República no vaya a permitir que se quiten este tipo de organismos autónomos, que lo queda en certidumbre. Miren, lo barato luego sale caro. Lo más caro sería perder la democracia en el país, que nos costó tantas vidas, tantos años. Perder, me parece la idea, ¿no? Perder la democracia en este país, que nos ha costado tantos años, tantos años de historia y también de esfuerzo. Bueno, gracias, son las 8 de la mañana con 33 minutos. Golpe de mesa, todos los miércoles, 8.30 de la noche, a través de la señal de Televisa Querétaro, y también, obviamente, de manera simultánea, en la 107.5 de la frecuencia modulada. Como siempre, muchas gracias por su compañía. A las 8.33 de la mañana. Hoy a los deportes, estamos listos, mi querido Chucho Muñoz, ¿no? Vamos adelante con Chucho Muñoz en los deportes, para que podamos también hablar justamente de estos temas, que también me parece importante, pero antes, nada más, antes de los deportes, pues me permita tantito Chucho Muñoz, los comentarios, ¿no? De los señores que nos hacen favor, las personas que nos hacen favor de sintonizarnos, de nuestros amigos de la audiencia, que por cierto, le mando un abrazo muy fuerte a Pati Barrera. Salió 12 días, estuvo hospitalizada, mi querida Pati Barrera. Me dice, ya estoy de vuelta. Ayer salí del hospital, gracias a Dios, 12 días, pero ya regresé, estuve muy delicada, estuve muy grave. Te estoy viendo en la televisión y felicidades y saludos y gracias y con todo el cariño, respeto y admiración siempre, mi querida Pati Barrera, para ti y siempre para tu familia. Como siempre, gracias. En los comentarios y denuncias, buen día, licenciado. Ayer a las 6.52 le mandé un mensaje respecto al tráfico que se hace en pie de la cuesta y no lo pasó al aire. Ya no quiso o no le alcanzó el tiempo. No, sí lo pasé, lo pasé ya casi al terminar, pero sí, sí lo hice. Hasta decía, aquí lo tengo, aquí lo tengo, que decía que en pie de la cuesta es un problema el tráfico, que no se ha hecho nada por remediar su error. Lo comenté justamente al final del espacio informativo, pero sí llamando a que las autoridades revisen esta obra de pie de la cuesta que, pues, a muchos vecinos parece que les ha generado algunas complicaciones, a otros beneficios, sin duda alguna, pero a otros también algunas, algunas complicaciones. Como siempre, muchísimas gracias. Bueno, pues, ahí está. Buenos días, ahí ya dijimos lo de la precaución y buenos días también a raíz de su cambio, ya no atiende a la ciudadanía como antes, al parecer, lo cambiaron para que no moleste a las instancias de gobierno. Es que lo que pienso, léalo, por favor, saludos, gente como usted. Hace falta, me dice don Enrique. Ah, no, pues, yo encantado la veo. Usted, chécheme, hombre, total, no pasa nada. No, 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 no fue por eso. Fueron otras razones, sobre todo desde la perspectiva que tiene también esta empresa radiofónica, de poder, pues, abrir espacios, incluso más espacios de comunicación. Pero yo estoy a sus órdenes, a sus órdenes. Gracias. Ahí está el número de WhatsApp, en el 442-592-1075. Lo que me quiera decir en texto, en audio, video, no importa. Aquí será siempre bien recibido y con mucho gusto también para transmitirlo de la mejor manera. Buenos días, señor Aurelio. Disculpe la molestia. Soy la señora Elizabeth Alcántara, vivo en Corregidora. Le cuento, tiene menos de un mes que terminaron de arreglar la calle 21 de marzo a un costado de la plaza Candiles. Me dice, quedó muy padre, pero, pero, los vecinos de esa calle siguen obstruyendo el paso de un lado, estacionan sus carros en doble fila o atravesados. Y, pues, no se puede. ¿Qué dependencia nos puede ayudar? Que tenga funcionalidad esta calle, anexo fotografías, que las iremos subiendo. Miren, la gente ahí estacionada a media calle, no puede ser. Quedó muy bonita la calle, me dicen, pero, pues, no sirve, no se puede utilizar para que pueda tener también una mejor conectividad, por lo menos allá en la zona de Corregidora. Pasamos el reporte al presidente, al presidente Roberto Sosa Pichardo y a su equipo para que lo puedan atender. Que, por cierto, me dicen problemas de escasez de agua en jardines de la Hacienda. Y ahorita me van a pasar los datos. Me decía lo de Corregidora la señora Mari. Ya, gracias. Me comentan también en jardines de la Hacienda, comunicarme también con el vocal de la Comisión Estatal del Agua. Me dice con la señora Enrique Avedrov, no tenemos agua en jardines de la Hacienda. Y nos dicen que es una válvula, pero solamente nos dan largas, largas. Ya saben, ¿no? El clásico, ah, sí, ahorita lo voy a revisar. Ah, sí, ya lo turnamos a mantenimiento. Ah, sí, ya está en proceso. Bueno, largas y largas de tiempo. Y yo no tengo cisterna. No saben decirme a qué horas, cómo quedará resuelto el tema del abasto de agua, distribución del agua potable en la colonia Jardines de la Hacienda. Me dijeron que ayer lo iban a restablecer, el servicio, y nada. A ver, ahorita lo checamos, ¿no? Con Jorge Ortega, ¿no? Pues a ver qué pasa. Ni modo, en este lado también a la Comisión Estatal del Agua para que lo puedan checar. Gracias, me dicen mis amigos también de Jardines de la Hacienda. Saludos, que haya éxito también. Comentario general, dice, porque en otros países ya están mucho más adelantados en el sector privado y en redes. Para ampliar el tema de la vacuna. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Me dice de la distribución de las vacunas, que es lo más importante hoy por hoy. Y qué pueden hacer ellos para romper esos monopolios que ha acaparado el gobierno federal. Me comentan también, como siempre, muchísimas gracias. Ya decía a la gente que nos hace favor también de comunicarse con nosotros. Don Víctor Langrave me dice, buenos días. Además, escuché, ya no envié comentarios en seis horas. Cayó el muro y la locura, la arrogancia, la prepotencia, la improvisación que el poder de Donald Trump siempre emanaba. Y mi duda, ¿quién puede garantizar la seguridad, el crecimiento económico, la inversión extranjera, etcétera? Es jueves, bueno, me puso aquí don Víctor jueves, pero vamos a estar siempre conscientes y trabajando siempre de la mejor manera. Como siempre, gracias. Son las ocho de la mañana con treinta y ocho minutos. Me da tiempo de ir a los deportes rápido, rápidamente con Chucho Muñoz. Ahora sí, Chucho, vamos contigo. Buenos días. Radar Sport, en Radar News. Saludándote con el gusto de siempre, estimado Aurelio, te mando un fuerte abrazo. Deseándote que tengas un excelente jueves. Arranquémonos con la información deportiva. Y es que precisamente el día de hoy, jueves, inicia la jornada número tres del fútbol mexicano. Atlético de San Luis en contra de las chivas rayadas de Guadalajara. El día de hoy en punto de las nueve de la noche, un partido que inicia precisamente con la tercera fecha del fútbol. Recordando que tanto San Luis como Chivas están urgidos de poder conseguir una victoria dentro del presente torneo. Dentro de los otros enfrentamientos que se estarán dando a lo largo del fin de semana, Mazatlán en contra de Santos Tigres visitando al Atlas. Mientras que las Águilas de la América estarán midiéndose al equipo de Bravos de Ciudad Juárez. Toluca en contra del Necaxa. Y por supuesto, invitar a toda la gente. El próximo domingo, en punto de las seis cuarenta y cinco de la tarde, iniciamos la transmisión a través de Radar 107.5 del Gallos Blancos de Querétaro en contra de los Pumas del UNAM. Acompáñenos, por supuesto, le llevaremos todas las emociones a través de Radar 107.5. Reprograman partidos de Monterrey por brote de COVID-19 en el plantel. 18 casos se dieron, 11 de jugadores, el resto por parte de los directivos. Sin embargo, por eso la Liga informó a través de un comunicado que los partidos de Monterrey de la jornada 3 y 4 del Guardianes 2021 serían reprogramados tras el brote del coronavirus que se dio por parte de Rayados. De acuerdo con la masiva, a través de medios de comunicación, se confirmó que las pruebas de COVID-19 que realizaron de todo el plantel, los resultados fueron precisamente esos 11 positivos de jugadores y 8 de integrantes del cuerpo técnico y también del staff, por ello se tomó la decisión de modificar las fechas tanto de los partidos como de León, como también de los camoteros del Puebla. Ya hablando acerca de otros temas, de la selección mexicana de fútbol, la selección, precisamente México, anuncia su duelo amistoso ante Costa Rica en fecha FIFA. Al parecer, la selección mexicana iniciará el 2021 con actividad, a diferencia del año pasado, en el que la pandemia por COVID-19 le impidió cumplir con los compromisos que empezaba en el marzo. Ahora, para la fecha FIFA, el tricolor ya tiene pactados dos duelos amistosos. El primero de ellos será en contra de Gales, en Cardiff. El segundo, frente a Costa Rica, la sede de este último duelo aún no se define, pero sería en territorio europeo. Hay que recordar que el tricolor aún no ha podido cerrar encuentros amistosos en México, como suele hacerlo en cada año. Esto debido a que las condiciones sanitarias del país no permiten tener una gran cantidad de público en los estadios y la taquilla los sostiene esos dichos enfrentamientos. Ya para terminar, Philip Rivers se retira tras 17 años en la NFL. Sin duda alguna, se vendrían varios retiros por parte de corebacks dentro de la NFL, debido a que muchos ya están en edades de retiro, precisamente. Y el primero de ellos es el veterano coreback Philip Rivers. Decidió retirarse tras un año con los Indianapolis Colts, con el equipo de los potros. Rivers, de 39 años, anunció su decisión este miércoles, menos de dos semanas después de que los Colts perdieron 27-24 en contra de Búfalo por la ronda de comodines. Rivers disputó sus primeras 16 temporadas con los cargadores de San Diego, tras ser adquirido en un canje el día del draft, mediante el cual la primera selección, Eli Manning, fue cedido a los gigantes de Nueva York en 2004. Manning acabó consagrándose campeón en dos Super Bowls con los gigantes y se retiró tras la pasada temporada. Estos últimos nombres, sin duda alguna, son de gran historia y por supuesto se queda pendiente el anillo que sin duda alguna quería Philip Rivers llevarse a sus vitrines. Mi querido Aurelio, te mando un fuerte abrazo, que tengas un excelente jueves. Nos escuchamos más adelante con más información acerca de los deportes. El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar News. En un momento continuamos por el 107.5 FM y canal 71 de WIS. En las palomitas de esta semana te recomendamos dos películas y un cortometraje muy sentimentales para que disfrutes durante el fin de semana. Palomita número uno, el sonido del metal. Lo único constante siempre es el cambio, y generalmente los más importantes suceden sin planearse y de las formas más inesperadas. Este material original de Amazon Prime, dirigido por Darius Marder, nos relata el terrible proceso que debe vivir un baterista de heavy metal cuando comienza a perder el oído. ¿Cómo reaccionarías si ya no fueras capaz de hacer aquello que te apasiona por una condición médica irreversible? Nunca se está preparado para algo así, y el actor Risa Hammett tiene la difícil tarea de encarnar este viaje de incertidumbre y angustia. En general, es una película muy humana que invita a la reflexión sobre el concepto de que uno está donde debe de estar. Técnicamente, también es excelente. El uso del audio en esta película es fenomenal, ya que es un elemento que sin duda nos hace empatizar aún más con el personaje principal. De esta forma, el silencio cobra un valor diferente al convertirse en el nuevo mundo de este baterista. Her Love Las princesas clásicas siempre han sido dibujadas con cabello largo, lacio, sedoso y muy fácil de peinar. Pero la realidad nunca es así. Por medio de una historia tierna y conmovedora, los directores Matthew A. Cherry y Bruce W. Smith abordan importantes temas como la familia y los estirotipos. Sigue todos los miércoles a la vez más polémica. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal 71 de Wizz. Bueno, gracias, saludos, como siempre, muchas gracias a mis amigos del Mercado Hidalgo, muy amable también, gracias a don Sebastián González, amigos taxistas también que nos hacen favor de seguirnos y de sintonizarnos como todas las mañanas en este espacio informativo. Gracias, siempre, siempre, muy amable, gracias a la familia Camargo que también nos hace favor de sintonizarnos ahí en el municipio del Marqués. Gracias, muy amable, que tengan buenos días y de verdad, de verdad, muchas gracias al licenciado, al licenciado Gerardo Suárez también, muy amable, gracias a Calisto de Santiago, también muy amable, gracias por los comentarios. Y bueno, pues seguimos aquí al pendiente, a la licenciada Linda Luna que me hablaba, por cierto, de Kamala Harris, me dice que mujer, obviamente tan preparada, tan capaz, tan inteligente, obviamente de lo que puede significar el trabajo y de lo que representan también las mujeres. Gracias, mi querida Linda Luna, un abrazo, muchos saludos, gracias por seguir con nosotros. Y bueno, le quiero agradecer y muy amable, como siempre, gracias a la nutróloga Valeria Rubio, nos hace favor también a través de Radar News de hacernos algunos comentarios, algunas recomendaciones para cuidar nuestra salud, para cuidar también nuestra imagen y sobre todo también para estar al día en lo que hoy por hoy tenemos que aprender en esta nueva cultura, en favor de una vida más sana, de una vida mejor. Adelante, mi querida Valeria Rubio, buenos días. Muy buenos días, estimado Aurelio, buenos días, auditorio de Radar News. Yo soy la nutrióloga Valeria Rubio y el día de hoy, jueves, quiero darles mi opinión sobre los mitos y realidades de la leche de vaca. Como todos sabemos, Querétaro es un estado donde hay mucho ganado y hay mucha producción lechera y me parece importante destacar los beneficios del consumo de esta bebida. Y más que una bebida, lo considero un alimento, porque la leche es el único alimento que en una sola porción contiene los tres macronutrimentos, que son proteínas, carbohidratos y grasas. Entonces, un vaso de leche en la mañana o en la noche puede ser beneficioso, no solo para tener una buena nutrición, pero en la noche por su contenido de triptófano puede ayudarnos a descansar. Hay muchos mitos en torno a la ingesta de este alimento y, pues bueno, no hay nada probado científicamente que avale que la leche es mala, que produce mucosidad. Para las personas a las que les inflama la leche está la versión deslactosada. Entonces, realmente creo que a toda edad, en cualquier etapa de la vida, es importante incluir leche. Hay que recordar también que el calcio de la leche es el calcio que mejor fija nuestros huesos, son proteínas de alto valor biológico, es decir, contienen los aminoácidos necesarios, indispensables para nuestros tejidos. Entonces, informémonos, con mucho gusto pueden seguirme en mis redes sociales, Nutrióloga Valeria Rubio, en Instagram y en Facebook también, Nutrióloga Valeria Rubio. Me encantó saludarlos, que tengan un buen fin de semana. Bueno, gracias mi querida Valeria, mi querida Valeria Rubio, ahí estamos también a la orden a propósito justamente de estos mitos y realidades sobre el consumo de la leche, de la leche hoy por hoy ante estos tiempos también. Bien, bueno, a las 8.48 de la mañana, déjeme referir rápidamente también que Joaquín Torres, él es el director de movilidad, de movilidad sostenible en la Secretaría de Movilidad en el municipio capitalino. Bueno, pues ya conocer que hasta el momento se han hecho más de 4.000 viajes a través del programa Acercándote, que ha puesto ya en operación el gobierno municipal de Querétaro. Y Giovanna Espinoza tiene los detalles. Joaquín Torres González, director de sistemas de transporte sostenible en la Secretaría de Movilidad de la capital del estado, informó que el programa de movilidad Acercándote del municipio de Querétaro traslada en promedio 4.500 personas a diario, por lo que están planteando una ampliación. Señalo que hasta el momento se contabilizan ya 18.200 registros de usuarios que han sido beneficiados en el proyecto y hasta el momento se han realizado 104.066 traslados en las diferentes rutas que operan de lunes a domingo de 6 de la mañana a 10 de la noche. El programa Acercándote, llevamos un total de traslados hasta el día de ayer de 104.066 traslados. Contamos con más de 18.200 registros y este programa sigue en operación. Y próximamente les avisaremos de unas mejoras, precisamente de unas mejoras a este programa y ya les estaremos dando puntualmente más información más adelante. Finalmente adelantó que a petición de la ciudadanía algunas rutas serán modificadas y se podrían incorporar nuevas en las próximas fechas. Bueno, gracias, gracias Giovanna Espinosa. A las 8.50 de la mañana, también en el municipio, le debo referir también a usted, el vocero de la organización Frente Queretano, por la no discriminación y Estado laico, Walter López, solicitó al gobierno municipal salvar al Instituto Municipal para prevenir y eliminar la discriminación. El llamado INUPREF, luego del recorte presupuestal de cerca del 50% para este 2021, señaló también que se debe salvar a este instituto, ya que se han aumentado, han aumentado los discursos de odio, han aumentado también los ataques discriminatorios, no solamente en la clase política, en la sociedad queretana en su conjunto. Y por eso es importante que contemos nosotros los ciudadanos con un organismo, una infraestructura, una institución que atienda y resuelva precisamente la posibilidad de prevenir y eliminar la discriminación en Querétaro. También Giovanna Espinosa tiene la información. El Frente Queretano por la no discriminación y el Estado laico solicita al gobierno capitalino que se salve al INUPREF, luego que se redujera el 50% de su presupuesto para este año, ha dicho instituto, pasando de 2.200.000 pesos en el 2020 a solo 900.000 pesos en este 2021. Explicó que con la pandemia, otra de las situaciones que se han agravado son la discriminación, no solo contra el personal de salud, sino también contra personas que son parte de los grupos en situación de vulnerabilidad. Y este instituto busca atacar esta problemática. Sin embargo, sin recursos, será difícil que lo haga. Surgió en el 2013, con la ley estatal a favor de la discriminación. Es algo que hemos venido luchando, las organizaciones civiles y la ciudadanía queretana sirve a muchos grupos en situación de discriminación. No solamente algún grupo, y nos parece muy grave que haya tenido 50% de reducción de su presupuesto. O sea, no estamos hablando de un 5, de un 10, de un 15, que podría ser entendible en una crisis económica como la que estamos viviendo todos en este país. Un 50% es muchísimo, por eso estamos aquí, el Frente Queretano, para decir que esto no puede ser aceptable. Señaló que esta situación de crecimiento, de discriminación, se debe también a que se han dado discursos de odio, principalmente desde la legislatura, por medio de algunas legisladoras, por lo que ahora más que nunca ha crecido este tipo de discursos que vulneran a ciertos sectores. Y es necesario que desde el gobierno exista un contrapeso. Bueno, que desde el gobierno exista también un contrapeso para evitar este tipo de situaciones, denunciarlas, señalarlas, como lo había hecho durante mucho tiempo el INMUPRED, y que hoy por hoy también se requiere para ofrecerle estas alternativas y opciones a la sociedad queretana, además de generar una cultura de respeto, de dignidad, de orgullo, de decoro. Conmigo no te metas, yo no me meto, yo también. Entonces, todos nos respetamos y creo que podemos avanzar de mejor manera en este nuevo Querétaro. Pero bueno, antes de despedirnos, son las 8.53, rápidamente, nada más, mi querida Lucía, acaba el presidente López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, de validar la nueva versión del caso Ayotzinapa que él presentamos a través de este espacio informativo a propósito de lo que publicaron los medios a nivel nacional, en lo que según testigo protegido de la Fiscalía General de la República, los 43 normalistas fueron detenidos en operaciones conjuntas entre militares, policías y sicarios. El presidente López Obrador acaba de avalar esta versión, y bueno, pues estaremos en espera de ver las reacciones que obviamente se van a generar a propósito de esta declaración para el día de hoy y mañana, y que seguramente leeremos en los principales medios a nivel local y a nivel nacional. Bueno, también rápidamente, buenos días, es tan normal también decirme cómo le hago, cómo le hago para decirme, cómo le hago para recuperar mi apoyo del Crobus 2020. Me dice, gracias, maestro Aurelio, de parte de la señora Elena Zúñiga Magos. ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos? ¿A quién se la turnamos? Ahí te la encargo, hija, a ver si podemos hacer, a ver si podemos ayudarle para que alguien nos dé alguna respuesta. Salud a Pati Barrera de nueva cuenta, gracias que ya me contestó la llamada. Y bueno, ya nos vamos, mi querido Pirro Hernández. Ya nos vamos, gracias, el día de hoy, en este jueves 21 de enero del 2021. Gracias también a Carlitos Sandoval en la parte técnica de la tele, para que usted nos vea correcta y bien, y nos vea muy, muy bien a través del Radar TV en el canal 71 de WIS, en la 107.5 de la frecuencia modulada. Y como siempre también, muchas gracias, muchas gracias, sobre todo, sobre todo, a lo que obviamente significa, significa en este tema, en este tema, la posibilidad de estar con ustedes en este proceso de comunicación. Me dicen que los apoyos de Crobus se van a reactivar hasta el mes de febrero, al mes de febrero, para comenzar a ver los que no se pudieron cobrar por alguna razón en el 2020, en febrero, que podamos aclarar esta situación. Me dicen también, y gracias a la parte de comunicación social de gobierno del Estado. Ya nos vamos, soy Aurelio Peña, gracias, que tenga usted un buen día. Me despido por el día de hoy, además, pues, lamentable, ¿no?, el fallecimiento del fundador y guitarrista de Los Ángeles Negros, Mario Gutiérrez, quien falleció el día de hoy, a los 71 años de edad de nuestras generaciones. Mi perro, ¿qué no cantamos con esa canción? Déjenme, si estoy... Ah, no, es llorando, es llorando, ¿verdad? Estoy llorando. Híjoles, caray, que lamentablemente falleció el día de hoy. Músico chileno de una de las agrupaciones emblemáticas de la música romántica y tuvo síntomas de COVID-19, por lo que su salud se vio disminuida y más por la diabetes que también padecía, señalaron también, pues, medios de comunicación. Ya nos vamos, gracias, 8.55 de la mañana, que le vaya muy bien, que tenga éxito. Gracias por su compañía y, sobre todo, mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza. Buenos días, hasta mañana. Es que sigo procurando en cada lágrima a darme paz Pues el llanto le hace bien al alma Si has sufrido perdiendo la calma Y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue Si me ven que estoy llorando Es que a solas voy sacando La notancia que ahora vive en mí No me pidan ni una explicación Si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Y ha negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Ahora está listo para tomar buenas decisiones Radar News con Aurelio Peña El acontecer de Querétaro, México y el mundo Ya lo conoce de manera veraz y oportuna Lo esperamos en nuestra próxima emisión Radar News de Radar 107.5 FM Y Canal 71 de WIS Radar Toda tu música Pero si le ponen la cama Radar News Con el periodista Andrés Estevez Con ustedes a través de la señal de El 107.5 en frecuencia Bienvenidos a Radar Sports También pues como dices Figura deportiva, figura social Las guajolotas están más salvajes que nunca Para podernos presentar tu música Mis canciones Tu música, tu canciones Radar 107.5 Ubícate Yo Yo empecé a, me ocuparon como un ayudantito cuando tenía yo, pues, seis años, y de ahí, pues, la presión de la necesidad de trabajar, ya empecé a trabajar, ya empecé a trabajar, fui, pero que estando, como sé yo, un señor ya, de verdad, llamado Francisco Castillo, ese señor era un panadero muy bueno. Con él empecé a aprender, poco a poco, poco a poco, ya lo que me vio que era yo más mayorcito, ya me dijo que ya, ya me ayudaba por ahí en que asesito pequeño, ya me metió a hacer el pan, porque tenía yo unos siete años. Estamos de un horario, este, de las siete de la mañana en adelante hasta ocho de la noche, acabamos de elaborar. Y esta es, este, de esta manera, nosotros también podemos sustentar lo de la familia. Irina Baeva y Gabriel Soto anuncian su compromiso. Papás de Roberto Palazuelos y Gael García se encuentran graves de salud. Jenny Rivera recibió amenazas de muerte antes de su accidente. Jimena Duque es hospitalizada de urgencia. Lele Ponsa se mancuerna con Yandel. Y en La Gorda Gorda, Alejandra Guzmán destroza hotel. Ella llegaron para quedarse y las escuchas.